¿Qué haces, Mike? Estoy jugando a San Pong Chuta, buenísimo, güey. No, es que soy bueno, pero con los nombres a huevo. Ok, vengan a jugar conmigo, Jack, me quedo... ¿Estás ganando, güey? ¿Estás ganando? Sí, ok, chicos, estoy jugando a San Pong Chuta, ahora, si tienes tiempo, me desafíen, ahora. Estoy esperando por ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, estoy jugando contra un juego que se llama Imaders de no sé dónde. Perdí. Ok, vengan a jugar San Pong Chuta conmigo, por favor. Los espero. ¡Vamos! ¡No, maní! ¡Vamos! ¡Otra, otra! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Muy mala! ¡Muy malos! ¡Muy mala! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.